NUTRICIÓN ADECUADA Y DESTETE EFICIENTE La eficiencia en el destete nos condena, así lo dijo el experto Martín Vizcayart, al referirse a los bajos niveles que se manifiestan en ese tema, así como en la nutrición adecuada de los animales. También se refirió al buen aprovechamiento de las pasturas para conseguir menores costos en la producción de carne y volvió a insistir en la rotación de agricultura con ganadería. Solocampo entrevistó a Martín Vizcayart, genetista y criador. El índice que más nos condena, digamos, es en la eficiencia en el destete, en el porcentaje del destete. Y ahí, bueno, comparativamente con muchos países similares, estamos atrás. Yo coincido que la geografía del país es muy disímil. Siempre dijimos que uno de los aspectos más importantes de la fertilidad del animal es el estado corporal. El estado corporal tiene que ver con la oferta forrajera. Un animal en toda su vida, por más que se termine a corral, va a terminar consumiendo mucho menos del 10% de lo que consume en grano porque antes de eso su madre, para poder gestarlo, estuvo sobre pasto, el toro estuvo sobre pasto, el destete se hizo sobre pastura, la recría se hizo sobre pastura, en fin. La pastura es el alimento prioritario de un rumiante, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Vos le das mayor cantidad de alimento y mejor cantidad de alimento. Después tenés que saber aprovecharlo, porque una cosa es producir una buena pastura, otra cosa es poner las vacas y transformarlo en producción de carne. Es muy fácil, en agricultura uno pasa la plataforma con una cosechadora y la cosecha es sumamente eficiente. En cambio la vaca es día a día, viendo el estado de las pasturas, el estado del animal, si se suplementa, no se suplementa, en fin. Es un trabajo diario. Entonces, en mejorar el aprovechamiento de la pastura, me parece que es un punto fundamental.